En el juzgado vamos a hacer los comentarios pertinentes y sí, estamos al tanto con los abogados. Se le acusa del robo de una gran cantidad de dinero, supuestamente, ¿qué puede decir a los medios de comunicación en este momento que estamos en vivo? Que no es cierto, no es cierto. Y eso, obviamente, en el transcurso del proceso que está por iniciarse, lo iremos decidiendo con los abogados. Comunicaciones que se han tenido con otros miembros de la Junta Directiva del Instituto Hondureño de Seguridad, don Carlos Montes, no, no hemos conversado con nadie. ¿A qué responde este depósito a su cuenta, don Carlos? No, tenemos que ver que se prueba. Bien, bien, ya en este preciso instante son las declaraciones que ha dado don Carlos Montes en este momento cuando va fuertemente custodiado. Chico, ¿y cómo lo llevan? ¿Ve enchachado o va normal? Sí, sí, va enchachado, va enchachado. ¿De pies y manos o solamente en las extremidades superiores? Va con las esposas, va de traje, un traje color azul con una camisa blanca. En este momento ya la policía militar del orden público arranca en este momento ya hacia la corte o hacia el otro sector. Bastante custodiado. Rosendo, ¿has escuchado esta comunicación, estas palabras que don Carlos Montes ha brindado? Al momento de salir para los miembros de la prensa y con varios vehículos los que van custodiando a don Carlos Montes que ya ha salido de acá de el fuerte general Cabañas y por supuesto también fuertemente custodiado tal como estas declaraciones que lo han dado. Ya algunos vehículos también particulares han ingresado a esta caravana, Rosendo, luego de tantas horas que don Carlos Montes ha hecho sus respectivas declaraciones aquí en el general fuerte Cabañas. Lo hemos escuchado en exclusiva para HRN. Compañeros, con ustedes Francisco Zúñiga junto a Víctor Manuel Bairena al control de la primera voz informativa del país.